qué onda gente como están sean bienvenidos a mi canal mi nombre es jenny o sassy como todos me llaman y hoy vamos a ver el capítulo 12 de con ánimo ofender y esto se llama los 70 hijos de putas que ofenden está pero el título así que no me imagino el capítulo también no se olviden de suscribirse a mi canal principal sassy guión bajo ok mucha gente que está viendo este vídeo seguramente vienen del canal principal y es que obviamente decidí separar el contenido para que puedan tener una lista de reproducción mucho más amplia y todo acá en este canal así que nada muchas gracias por ver el vídeo y no se olviden de suscribirse esto es un poquito permite ser constipado un poquito malo medio se llama médicamente carraspera estamos aprendiendo en la vida es de un aprender constante lo que no tiene este gol de la puta no y él dice él lo que él se ufana decir yo no necesito aprender nada más lo que tenía que aprender si yo ya con lo que se llegó a los 80 años para la conciencia si se cree que va a llegar a los 34 en esa forma de que se niega a usar el condón con las presidencias una gripita en las huevas lo va a coger y lo va a unas paperas en el glande y lo va a todo esto es que ya tenía un molusco contagioso el molusco contagioso es una espinillitas que salen por debajo del prepucio molusco contagioso pero unitas es normal escuche como se llama papi aprenda de tu papá molusco contagioso ¿cuántas viejas le escriben a Juan González después de eso? hay una que yo si le mandé fotos pero le saqué un pantallazo y yo no se que vamos a hacer con esa foto yo tengo miedo la foto para el huevo el molusco donde se esparza ese molusco papi que le coja el ombligo para arriba vieron hizo sexting por instagram seguramente y le sacaron captura de pandas al pito una vez en un restaurante fuimos a almorzar con franco y nos sentamos salió una pareja sin pagar y la mesera ay es que se fueron sin pagar y salgo yo al trote y los hice llegar los hice devolver yo que hubo entonces como fue cuando los ladrones llegaron y tal los dueños del restaurante pusieron con ellos y tal y yo aproveche y me abrí quedé viendo un montón ¿Has pillado follando alguna vez franco? follando, masturbándome si me pillaron haciendo el amor con una mujer yo si ¿pero usted quien va a pillar follando el del tiempo? la señora que golpean las piezas alias cronos esto es un tip que se lo va a dar así de gratis ay gracias usted siempre debe llevarle lucas a la vieja le paga el polvo a ella no, 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 le paga 5 lucas a la vieja para que le deje más tiempo él sabe como es usted se la gana y con eso la cuchara le da usted más tiempo en los cuartos para culiar más claro porque la puta se rige hasta que golpean hasta que golpean porque ya conmigo pierde la noción del tiempo ¿como va a morir Juan González? molusco contagioso molusco contagioso yo ya que no sabe si se vaya a parar este capítulo ¿cuál era su llave que ha tenido? la primera vez que me paré fue un golpe de suerte y lo hice re bien y todo el mundo dijo uy este va a ser re bueno y yo si tiene razón yo escuché que había un sitio que se llamaba La Golera San Francisco que era el centro y yo fui y yo dije pues yo quiero hacer 15 yo quiero hacer 15 yo quiero hacer 15 y me dijeron no solamente 7 yo maldita sea que falta de profesionalismo cuando llegué me enteré que me tocaba abrirle a un man que iba a trabajar en Ordóñez la risa pero yo en mi arrogancia no estaba asustado porque yo dije la va a romper y empecé a hablar y dije bueno voy a contarles intimidades mías así fue como abrí y empecé a decir las pendejadas y nadie se reía, nadie se reía, nadie se reía y seguí hablando y seguí hablando y nadie se reía nadie se reía y por allá había una luz de celular y yo en esa época no entendía que significaba esa seña no entendía el bájese o sea no fue suficiente el silencio yo no entendía cuando termine el mande de Ordóñez la risa me dijo muy bueno no se que paso pero muy bueno no entiendo yo estoy de acuerdo con él también muy bueno quiero contar mi cagada me contrataron una persona que era muy fan mía entonces caía justo su cumpleaños en mi cumpleaños y entonces yo le dije a mi novia vamos hago el privado son fans nos vamos a tener que quedar porque seguro el güey me recibió el cumpleañero me dijo no no mames cocoselis no sabes como soy tu fan foto por favor lo que quieras estaba yo muriéndome en el show voy a utilizar mis recursos de comediante no dije me voy con este con el cumpleañero Fabián Fabián se había ido de su propio cumpleaños si a los 15 minutos de estar tragando mierda se sube un señor este y me dice ya bájate ya estábamos en la mesa y yo así de bueno ya que me paguen no porque a mí me habían dado un anticipo y faltaba la mitad entonces yo le digo bueno este por favor oiga págame por favor la esposa del cumpleañero me dice no te voy a pagar me dijo no te demanda me si quieres no te voy a pagar por eso que hiciste y yo por favor págame y todo eso es mi cumpleaños arruinen los dos cumpleaños me dice un amigo comediante Ryan Mora me dice caminense para en Simona que es un espacio como para 500 personas yo estaba tu lo viste nunca llevaban 3 años haciendo comedia en ese espacio y parece que se paraba un mesero y la rompía con ustedes Gabriel Murillo fuerte el aplauso buenas noches los garbanzos para abajo me bajo yo mirando al piso yo no tenía ni la dignidad para levantar la cabeza si claro noqueado y cogí una señora como de 60 años y me dice muchacho lo hiciste bien y yo no suelte me malpare renojado no a él no él si fue a cobrar lo de los cuchas si se cobra así pero se cobra ¿cuándo fue su primera vez así asquerosa? o la más asquerosa o la más asquerosa no la más asquerosa y tinta fue hace 8 días sin girar bueno el más me contrata Franco es que es para una posesión de una senadora de una congresista en Soacha proselitismo político ¿no? Soacha un lugar de gente de escasos recursos humilde en fin llegamos allá y comienzo a sufrir con solo mirar el más me había dicho 400 personas pero los de logística el más parido eso era un chusmerío como de unas 2000 personas entonces yo cojo el micrófono por central y salgo al escenario 2000 malparidos muertos de hambre nadie escuchaba yo tenía que hacer 40 minutos media hora creo que alcancé a llegar como al minuto 11 o 12 si pues dije aquí la única para sentirme que me atendieron es la siguiente Dora Zuluaga que viva la senadora toda y yo gracias ese fue todo el show de hoy no pero eso no es nada eso cuando hice Dora no dijo Dora, dijo Doris si hay alguien que sepa chiflar es el pobre a veces lo piden de requisito en colegios de primaria a ver chiflar a ver chiflar no me abrí marita me abrí agarré como unos 7 sándwiches y me fui y otra tengo otra la puedo cortar calmate con cosas vete una por una igual estas era una boda y eran mis super fans los dos nos habían hecho un escenario así en la boda así no nos estaban dando jamón serrano no nos estaban dando jamón serrano no nos estaban dando jamón serrano y este después les tocó volverte a decirme me agarro salgo yo y le digo a la organizadora si me ves tragando mierda párate enfrente yo ya voy a saber que ya me bajo ¿no? y a los si a los 5 o 10 minutos ya bájate me bajo yo ya con toda la vergüenza al mundo ya para cobrar ¿verdad? son tóxicos perdón no me asusten explica eso son tóxicos les gusta el mal ajeno el dolor les gusta ofender si se llama esta mierda con ánimo de ofender los 70 hijueputas que ofenden bueno me vamos a ahogar no me gustó hay tal título todo lo que doy hoy me escucha pero es que lo editaron mal porque es que hay una parte en la que salgo diciendo eso lo ves a una chica y luego pensé marica no porque en mi vida normal yo digo que he tenido novia lo he dicho pero no deje de decir mentira si si bueno ya me quiero desahogar no he tenido novia amigos se dijo yo solamente he besado una vieja una vez y le di un pico por lástima por lástima eso es real si entonces ¿cuál es la parte que no le gustó? que saliera eso si entonces ¿pa que lo dices? si es que hay una luz no porque yo te digo si es si es ¿cuál luz? no esto es un personaje yo soy menor de la vida yo soy diferente esto es como es parte del show amigos soy contratado soy contratado si soy contratado es un extra pago si no 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 quiero que salga mi arroba no me desco no me desco es el primero que nos dice si dasco nos pare R1 ¿no? y es que las viejas que lo sigan algunas se a comida y se lo coman no pero por lástima no yo soy una persona no soy una persona a ver quiero una mujer que no le importe todas las estupidez que he dicho ¿tiene que ser mujer? si tiene que ser mujer me gustan alternativas esas que tienen como el pelo rosado ¿sabes que es el problema? que ellas no gustan de ti si si hijo de puta venga pero macho cuéntame Gabriel usted siempre es el bullying me va a sacar algún remate ¿me va a sacar algún remate? es show es show usted por qué llego aca diciendo no quiero que me saquen y a los 5 minutos quiero mi arroba hijo de puta es que es famoso guarde su arroba si pero los pobres no soy ARROBA entonces ¿y usted qué quiere de nosotros? el obvio es el chabón que nunca le pone en el arroba ¿se acuerdan? que en un capítulo se lo mencione ¿por qué? ¿por qué me está regalando? ¿por qué? o sea antes de tenerlo digo que ya lo quiero soy no sé lo que quiero en la vida homosexual sí homosexual así se llama pero así se llama pero no me gustan los hombres weón es que me van a hacer quedar como un culo pero ustedes tienen el poder de editar todo no usted va a hacer quedarse como un culo usted va a quedar como virgen solo pero es que eso es lo que ha dicho pero no ha dicho más es que es la historia de su vida hay un contenido pero ¿qué quiere que digamos de usted? diga ¿qué quiere? nada pues sería chimba ser parte de la familia con ánimo de ofender ¡qué le sirve marica! ¡que tam! ¡que tam! ¡que tam! ¡que tam! ¡que tam! ¿qué crees que? ¡que! ¡que es que te interesa muy bien! ¡muy bien! usted está orgulloso de nuevo cuando usted pierda la virginidad ¿nos cuenta? ¡uy marica! oye venga para acá yo le puedo ayudar si quiere salir si yo soy buen material porque soy el bu el Juan Gonzales no oiga jamás mire usted puede ser lo homosexual Yo quiero saber a dónde llevaría a la casquibana que le va a escribir, a dónde la va a llevar. Me gustaría que fuera con pola, no sé por qué sería chimba. ¿En qué lugar? Smoking Molly porque es el mejor lugar para traer una uja. No lo vamos a pagar por eso. Ah, una cena, ir a cenar. ¿Usted sabe cuánto vale una pola en Smoking Molly? ¿Su cara? Ha tenido en cuenta. Es un cara amigo, mi vida, no sabe. No sabe cuánto es ahorrado. A la nena le dice, vamos, veámonos y después vamos a tirar. ¿Usted actuaría igual que como si la nena le dijera, vamos y miramos qué pasa? Es que, sin joder, a mí me gustaría un amor real. Pero... Nooo, sí. Si es gay. Me cae bien. Me cae bien, me cae bien. ¿Se ha tenido sexo por su comedia? ¿Por mi comedia? O sea, porque se baja de un escenario. ¡Guau! ¡Qué chistoso eres! ¡Tengamos sexo! Pues no tan así, porque si no me la culio, ay qué pena con el resto. ¿A dónde la va a llevar teniendo en cuenta el consejo que le digo? ¿A dónde va a llevar tomamos? Ron y después... Ron y después... Ron y después... Ron y después de la pola... Ron, con... Vea, tengo una dualidad. Yo quiero salir porque quiero tener fama, soy una perra de la fama. Pero también quiero una fama bonita, ¿no? No esta mierda, digamos, como usted. Usted está quedando una chiva porque usted está quedando como guau. El gordito es todo simpático. El gordito es que en cuanto... El gordito es lo que es que... El gordito es que en cuanto... No, has pasado un poco de las putas y una puta le pidió una foto. ¡No! Mi perro qué tal para la danza contemporánea. Sí manejo... No, soy malo bailando. ¿Qué es lo bueno que tengo? Usted tiene que enfocarse... ¿Cuál es su público? Tengo... Chispa Vital. ¿Chispa Vital? Esto... Esto que está pasando es chispa vital, o sea... ¿Qué? No, le digo, para bailar, no vamos a bailar. Ahí... Ya no culió. No, porque... Usted tiene que bailar. Es obligatorio, tiene que bailar. ¿Qué bailaría? baile, 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 baile ya no se que hay un putas, uno se oye una vez una vez, una vez, una vez, una vez ¿qué hace? digamos que la vieja es demasiado extraña o está muy rugida y dice bueno, culiemos ¿a dónde la lleva? no, pues un motel ¿dónde? ¿cuál? ¿sabe dónde hay moteles? no, pero Gabriel Murillo de esa vez, el mento, va a llevar a Gabriel a la asociación recúntele algo a usted, me manda un mensajito para ver dónde queda si me empieza a destruir mentalmente, no, David no se ganó ay, ¿por qué no? poniendo reglas no te venía es mi capítulo es mi capítulo no, no, no la vieja que le dio el beso, que se dijo que era reputa y que se me paró, ¿se acuerdan que usted dice? dice una vieja, me di un beso, era reputa, se me paró con esa beso ya, usted dice eso ¿esa vieja ya lo contactó o todavía no? o se está esperando que lo contactó no, marica, le escribí hace poco ¿de qué le escribió? le escribió, voy a tener mi propio capítulo muy de esas prostit chicas, que es como, ah, que sube la foto en vestido de baño bailando, así ¿tú sabes quién eres, Malparia? le escribí, le escribí una fan de Camilo Sánchez la señora sabía que tú gustabas de ella y se aprovechaba de eso sí sentí un click, que ella como que se enamoró de mí o sea, pues no, un poquito, un día había como... ¿cómo se enamora un día? se enamoró un día, no, hombre como un... como un feeling chimba y hablábamos y es... sin ver como las primeras personas femeninas en las que puedo hablar una conversación fluida y no me siento incómodo, no siento que tengo que llenar el silencio ves como... si eres... y ahí usted usa una chispa vital no, pero es que serio, el problema es si salgo a hacer una... no, no, no va a salir alguna chiquilla que va a decir se va a enamorar de usted como es como baila, como baila sabe que sí existe, pero esto va a salir va a decir alguna vieja fea a mí me gusta el ron, no me gusta bailar y me gusta desmilar manes si existe... si existe... son más caras son más caras, dijo nooo y encima no está el arroba fíjense esto, no está el arroba no está el arroba del pibe no, no, es que me encanta esta serie gente, me encanta es muy buena ahora vamos a... basta, basta no la voy a hacer muy larga porque quiero ver el que viene dale, acá en Twitch vamos a seguir reaccionando súbense ustedes también para la próxima por favor, para reaccionar en vivo con vivo ay no, no, me gusta mucho los amo mucho vamos a seguir con otro el que sigue, capítulo 13 what the fuck, donde violan gente así se llama ¡Ah!